Sin lugar a dudas, Piedecuesta es uno de los municipios más susceptibles a los efectos de los fuertes aguaceros, como consecuencia de las obras que se adelantan en el intercambiador de Guatiguará, la vía Curos-Pescadero y las persistentes deficiencias en la canalización de aguas lluvias en el sector de La Españolita, en donde son frecuentes las anegaciones y represamientos sobre la autopista. No va a ser desarrollar actividades en las rondas de protección de las fuentes hídricas. Es importante tener mucha precaución cuando se presentan lluvias, las personas que estamos cerca, los taludes, para que no se nos presente situaciones de remoción en masa y puedan afectar a las familias. Es importante mantener todo lo que es el alcantarillado limpio para que no se presenten inundaciones en la parte urbana y en la parte rural. También otros sectores del área metropolitana de Bucaramanga presentan alta vulnerabilidad y riesgo ante las actuales condiciones meteorológicas por los múltiples ríos y quebradas que atraviesan los municipios de la zona corurbada y los asentamientos en zonas ribereñas y de la era en los cuatro puntos cardinales. Al transitar por los principales corredores viales del departamento, hacerlo de manera preventiva, con mucho cuidado, teniendo en cuenta que estamos en la temporada de lluvias, donde normalmente se presentan deslizamientos de igual forma, avenidas torrenciales y crecientes súbitas. Y es que según los pronósticos del IDEAM, las lluvias se mantendrán durante lo que resta de marzo y el próximo mes de abril en la región y el país. Hemos tenido algunas lluvias en los departamentos de Santander y norte de Santander, especialmente en las últimas horas hacia el norte del departamento de Santander y en el centro y occidente del departamento del norte de Santander. Y dada la condición actual, estamos estimando lluvias en las próximas 24 horas, especialmente hacia el norte y occidente del departamento de Santander, pero tendríamos también algunas precipitaciones dispersas en estos dos departamentos. La condición lluviosa se estima continúe en los próximos días. Una situación de advertencia para las comunidades a estar atentas a las condiciones atmosféricas en zonas de alto riesgo por inundaciones y aludes en el departamento.